¡Hey amigos de Techcetera! Hoy estamos con una persona de Lenovo. Él se va a presentar y nos va a contar qué hace en la compañía. Bueno, mi nombre es Nelson Vera. Yo soy el Brand Manager para el segmento de consumo. El rol que yo desempeño en la compañía es traer la estrategia global de productos en las categorías de All-in-One, Notebook, Tabletas, hacia el segmento de consumo de Colombia que sería el segmento de retailers y algunos mayoristas en estas categorías. Fantástico Nelson. Creo que estamos hablando con la persona que es. Usted seguramente nos puede contar a qué perfil de cliente está enfocada la Legion 7, que es una máquina supremamente potente. Bueno, acá por temas del fondo no se ve tanto, pero usted la tiene ahí también, ¿no? Tiene una versión es legal. Claro que sí, mírala acá. ¡Esa es! Esta es la niña de la que vamos a hablar el día de hoy, ¿sí? Es nuestra Legion 7, ¿sí? Esta es una máquina gamer de alto performance, ¿sí? Que nosotros queremos que los gamers que están buscando un producto de alto rendimiento y con un look, como lo puedes ver, es súper premium, lo puedan tener en sus casas. Bueno, Nelson, una de las cosas que todo el mundo se pregunta cuando va a comprar máquina es la configuración. Porque creo que no hay solo una configuración, ¿no? Hay varias. Cuéntanos un poco. Hay varias configuraciones, correcto. Cuéntanos qué configuraciones hay, los puertos, qué es otra cosa. Inicialmente, inicialmente este producto va a llegar solamente a nuestro e-commerce, al Lenovo.com, ¿sí? Ya aproximadamente en el primer half del siguiente año, en la primera mitad del siguiente año, estaría llegando a los retailers. Estaríamos hablando de unas configuraciones bastante premium, bastante top, con un procesador Core i7, procesadores de Intel, ¿sí? Con memoria de 16 y de 32 gigabytes. Una pregunta rápida. Este procesador es de décima, ¿cierto? De décima generación, sí. Perfecto. Top tecnología. Adicional, tendríamos una tarjeta RTX, ¿sí? Pues se puede configurar desde 20, 60 hacia arriba, ¿sí? Entonces tendríamos ahí un par de configuraciones con esta tarjeta. Perfecto. Y cuéntanos un poco si, por ejemplo, con el NVIDIA Advance, ¿se puede llegar a hacer el overclocking y a llevar la CPU y la GPU a otro nivel? Claro. Mira, nosotros, desde esta máquina, nosotros podemos hacer configuraciones, pues para los retailers que son un poco más expertos, pueden hacer configuraciones dentro del equipo para hacer el overclocking o para buscar un mejor rendimiento a la CPU. Para los que no son tan expertos, desde Lenovo Vantage, hay opciones para que, dependiendo el control térmico, nosotros podamos tanto acelerar la GPU hasta 100 MHz, desplazamiento de la VRAM hasta 100 MHz, aceleración de la CPU 47X o aceleración de los núcleos hasta 46X. Entonces, para los que no son tan avanzados en el manejo de los equipos, si quieren darle un mejor rendimiento, pueden hacerlo desde esta aplicación que viene instalada en esta máquina. Perfecto. Bueno, y vemos que cambió un poco la configuración del trackpad, ¿no? Ya no está en el center, sino está en un lado. Cuéntenos por qué se fue hacia el lado si eso para los gamers empieza a ser un poco difícil, los que no usan un mouse, ¿no? Sí, bueno. Aquí, pues, va hacia un lado, pero no es, pero pues, como no es realmente que esté muy, muy, muy hacia la izquierda de la máquina, esto es porque cuando uno está ahogando, pues necesita estar, es que no, un poco. Pero sí, sí, ahorita se vio un poco. Con las teclas, con las teclas de acción, tiene el desplazamiento. Entonces, también eso nos permite. O para que el teclado de desplazamiento, si lo quieres hacer por flechas, también lo puedes hacer. Que vas a apoyar la mano sin necesidad que estés tocando el trackpad. Bueno, Nelson, hemos visto que en este nuevo normal, la gente trabaja desde su casa y demás, y pues, seguramente, dado los costos que tienen estas máquinas, que ahorita le voy a preguntar en cuánto llegan, más o menos, seguramente la gente no solo va a jugar, sino también va a trabajar. ¿Es una máquina que nos puede servir para eso? Claro, mira, de nuevo, cuando diseña este tipo de dispositivos, lo que busca es que adicionalmente, que no se queden en un solo segmento, sí, que si tú puedes jugar de noche, pero que también puedas trabajar de día, sí, que sea un equipo robusto, que sea un equipo, si tú lo comparas con lo que hay actualmente en el mercado, es un poco más delgado, sí, lo ves, puedes ver que es un poco más delgado. Y su look, es un look bastante premium, no es un look robusto de, que tú, lo de, que tú llames la atención cuando lo abres, porque parece gamer, sino realmente tú lo puedes llevar a trabajar, y las aplicaciones que trae, y el rendimiento de la máquina es óptimo para lo que tú deseas hacer. Desarrollo contenido, renders, sí, juegos, ahí tú lo puedes usar en todos estos segmentos sin ningún problema. Ok, ¿cuántas gigabytes de RAM aguantan? Esta, viene hasta 32. Ok, ¿y el procesador va hasta Core i7 o? Porque en internet se ha visto por ahí un Core i9, ¿no? Hay una configuración con i9, pero lo que va a llegar al país va a llegar hasta i7. Listo, y ahora la parte dolorosa, Nelson, ¿más o menos en cuánto llega? Esta es una máquina que va a estar alrededor de los 7 millones 999. Ok, perfecto. Ahora, háblenos un poco sobre la pantalla, porque también hay configuraciones a nivel de pantalla, ¿no? Sí, correcto. Mira, primero, cuando vemos la pantalla de la Legion 7, lo que nosotros vemos es una pantalla 100% sRGB, ¿sí? El gamut de color es 100% sRGB, que permite que los tonos dentro del juego y dentro de las aplicaciones siempre estén regularizados, ¿sí? Y adicionales de 144 Hz, puede subirse hasta 240 Hz, ¿sí? Pero, pues, a nivel país vamos a trabajar hasta 144 Hz, que es lo que nos permite es un refresco óptimo para los juegos AAA. Ok, Nelson, algo que no le duele tanto a los gamers cuando están en la casa, pero sí cuando salen de ella, es la batería. O sea, con todos estos LEDs que hay en el teclado y por fuera, ¿sí? Porque también, si puede mostrar, por fuera también hay unos LEDs, ¿no? En la parte inferior de la... Exactamente. Con todo esto, ¿cómo se comporta la batería? ¿Cuánto es el tiempo estimado de duración? Bueno, esto, la batería siempre es un tema doloroso porque depende de cómo la usemos, ¿sí? En un momento full de uso, puede estar durante entre 3 y 4 horas, ¿sí? La batería, ¿sí? Si realmente la usamos en un performance un poco más básico, puede durar hasta unas 6 horas de batería. Ok, perfecto. Y ahora, otra de las cosas supremamente fundamentales que tienden a afectar no solo la temperatura, sino el rendimiento, es la disipación de calor. ¿Cómo estamos a nivel de disipación de calor en esta máquina Legion 7? Bueno, nuestras máquinas Legion traen un sistema que se llama Callfront 2.0, ¿sí? Que es el sistema que nos permite regular la temperatura de la máquina, ¿sí? Otro doble ventilador, en la parte inferior se puede ver, ¿sí? Los dos ventiladores para que circule el aire. Y adicional a esto es que es muy silenciosa, ¿sí? Nosotros tenemos aquí, cuando vemos varias opciones con la tecla función Q, nosotros podemos tener un modo silencioso en el cual, aunque los ventiladores estén encendidos, no generan ningún tipo de ruido, un modo de alto performance y un modo estándar. Ok, perfecto. Cuéntenos un poco más, para la gente que está pensando en comprarla, más o menos a nivel de peso, ¿cómo estamos? Porque el problema de las máquinas de la competencia, por ejemplo, de la Sadi and Wear, es que uno tiene que tener una espalda muy fuerte para cargarlas, pero esta se ve un poco más leve, ¿no? Sí, esta, aunque el chasis es metálico, es full aluminio, tanto en su tapa como en la parte inferior y superior, sí, es 100% metálico, el peso no es tan significativo, el peso es alrededor de 2.6, 2.7 kilogramos. Ok, y otra de las cosas que a los gamers, y sobre todo a los que producen contenidos, les interesa es la capacidad de expansión, puede que, por ejemplo, cuando yo compre la máquina, no tenga el dinero para meterle todos los juguetes, pero en el tiempo voy a poder expandirla. ¿A qué te refieres con eso? ¿A meterle una tarjeta de vida adicional o a meterle más memoria o a meterle más disco? Más memoria, más disco, ¿me he dicho hasta dónde puedo llegar? Listo, a nivel de disco, este viene con un socket M2, que nos permite llevarlo hasta un tera de estado sólido, y a nivel de memoria, podemos llevarla de 16, si tenemos la versión de 16, podemos llevarla hasta 32, lo que tiene dos slots de DR4. Perfecto, y a nivel de comunicaciones, por ejemplo, ¿soporta Wi-Fi 6 o qué configuración trae? Sí, correcto, tiene el puerto, el RJ45 para conectarlo a la Ethernet, y pues me encuentro el jugueté, y Thunderbolt 4.1. Creo que es en el otro lado, el Thunderbolt. Sí, creo que es hasta el lado, sí, aquí tienen los Thunderbolt. Que trae un Thunderbolt y un USB-C, ¿cierto? Sí, correcto. Perfecto, está bastante completa. Cuénteme, y acá esta es una pregunta dura, ¿qué defectos le ha visto? ¿Qué defectos? No, yo la veo perfecta. Me lo imaginé. Bueno, veo que tiene inclusive la opción de... Perdón, dime. No, cuénteme, cuénteme, ¿ustedes qué? Ya, que de nuevo está comprometido con la seguridad de sus usuarios, entonces también tiene aquí la pestaña bloqueo de la cámara, para que pueda bloquear la cámara y no tenga intromisiones o salidas en falso. Y la cámara cambió de posición, ¿no? Antes estaba abajo. Sí, estaba por acá. Ya la cámara está arriba para pues tener un foco frontal del jugador. Ok, ¿y el micrófono dónde está ahora? ¿O los micrófonos? Los micrófonos, esos micrófonos están... Oye, escucha, están... Yo tampoco los vi ahorita que estabas probando la máquina. No, están dentro de la barra de sonido. Están dentro de la barra de sonido. Ok, bueno, y otra de las quejas que tienen los gamers es, ¿qué pasó con las teclas de función? Antes habían unas teclas M1, M2 y demás que tenían funciones. Eso ya no aparece en esta máquina, ¿no? No, estas máquinas... Aunque el teclado viene con un software configurable. O sea, igual yo podría configurar esas teclas en otras de las que ya tengo. De las que ya tienes, sí, claro que sí. Perfecto, ¿no? Muchísimas gracias, Nelson. ¿Listo? No, con gusto. Estamos aquí listos para que llegue la máquina al país. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.